Recomendaciones básicas para después de la media maratón. Ahora toca cuidaros después de la media maratón, que es tan importante como la preparación básica del comienzo. En primer lugar, tener en cuenta ese descanso activo que tenéis que hacer posteriormente. Fundamentalmente, si queréis, haciendo otro tipo de actividad, como puede ser natación o puede ser ciclismo. De esa manera recuperaremos todo lo que son reciclar todas las sustancias de desecho, fundamentalmente el ácido láctico y las sustancias metabolicas que se producen. Como consecuencia, una carrera de larga distancia. En segundo lugar, no olvidéis aumentar la ingesta de proteína durante esa semana. Servirá para restaurar la musculatura que habéis perdido en esa intensidad de la media maratón. En tercer lugar, la relajación básica que tenéis que tener en cuenta una vez que acabéis una carrera y la intensidad de esa competición.